San Sebastián de los Reyes es desde principios de mes la nueva sede oficial en la que entrena y suda el exjugador de baloncesto de la NBA, Kobe Bryant. Este podría ser nuestro titular más sensacionalista, o no tanto a juzgar por el detalle de esta obra mural, la más reciente que David Barrera ha regalado a la ciudad y que ha convertido al de Esa Boyal en el polideportivo de las estrellas de la NBA. Ha habido gente que hasta ha preguntado si era una lona puesta. Está muy bien porque me valoran como que parece una foto, pero por otro lado, joder, estoy trabajando tanto que se crean que es una lona. Grafitero, muralista y tatuador, nacido y vecino de San Sebastián de los Reyes, David Barrera ha vuelto a sorprendernos con esta imagen de la que ya disfrutan los visitantes y usuarios del polideportivo municipal de Esa Boyal. He visto mucho este tipo de dibujos en tatuajes, con el sudor y con las gotitas, y quería hacer algo así, pero llevado a gran escala, sobre todo por lo de sudor, las cositas de sudor y eso, a ver si era capaz de hacerlo. Él, Kobe Bryant, un exbaloncestista norteamericano que disputó 20 temporadas en la NBA, todas ellas en Los Ángeles Lakers. Pues la verdad que la idea de hacer a Kobe Bryant viene un poquito por egoísmo propio, porque me voy a Los Ángeles ahora a trabajar, y como él era de Los Ángeles Lakers, a mí me interesa tener un mural de América. Con una extensión de 48 metros cuadrados, cerca de 200 botes de spray y 5 días de trabajo a jornada completa, esta obra es la más grande que este artista multidisciplinar ha pintado hasta la fecha. Pues se me complicó un poquito lo que es, ¿qué te iba a decir?, el ojo y la parte de la nariz, lo he tenido que retocar, no lograba verlo, y al final en casa, viéndolo, lo pongo con el iPad y lo pongo la imagen real y la imagen que tengo yo, y luego voy poniendo la transparencia, entonces veo todos los fallos. Arte urbano que estos días David Barrera se ha llevado con el nombre de San Sebastián de los Reyes, y se ha incorporado hasta Los Ángeles. El hacer este tipo de murales es porque allí en Estados Unidos se pinta mucho más que aquí en España, ojalá fuera así, aquí en España se realizaran más tipos de murales de estos, pero allí en Estados Unidos yo tengo más salida a la hora de vender murales. Me resulta súper triste tener que irme de España para que se valore el arte. En el último mes David Barrera ha dejado en la zona norte de Madrid tres obras murales monumentales, dos de ellas están en San Sebastián de los Reyes, Kobe Bryant, y el mural de Marcelino Camacho en el Centro Municipal de Formación. Y una tercera en el Centro de Arte es Art Space de Alcobendas, una manera muy personal de acercar el arte mural a todos los vecinos. Si los ayuntamientos y todos los medios cedieran más paredes para hacer este tipo de cosas, hay muchísima gente que sabe hacer murales y podríamos hacer mucha obra de arte. De hecho estas cosas, aunque parezcan que no, pero mucha gente viene de fuera. Yo me he ido afuera a ver a otros artistas. Ahora David defiende el nombre y esta imagen de San Sebastián de los Reyes en la ciudad de las estrellas, Los Ángeles, donde le reclaman para tatuar e impartir seminarios, y donde, quién sabe, pronto podríamos encontrar más obra suya. Sí, yo he salido mucho a convenciones, y fuera de España vas dejando trabajos a otra gente, en mi caso, por ejemplo, en tatuar, se lo vas dejando a la piel, y así es como te van conociendo, y la gente tiene mucha repercusión. Ahora con las redes sociales, con Instagram, con todo esto, la verdad que Instagram es una catapulta. De momento, cuando regrese y entre otros planes, tiene el de batir un récord Guinness, acción en la que podremos participar como espectadores. En abril, en la época de Mulafés, no sé si se puede decir, pero vamos a intentar batir el récord Guinness, que ya lo batí una vez, y vamos a intentar volver a batirlo, con 62 horas tatuando sin parar. Si todo sale de la mano de Dios, o de la mano de quien tenga que salir, pues yo creo que se hará en sol, en sol o en callao, y va a ser en la plena calle, nos pondrán una sala habilitada para nosotros, y allí, pues, si queréis ir a las 4 de la mañana, a las 3, a nosotros nos vendrá de lujo, porque nos animaréis muchísimo. Y también entre sus planes, el de proponer a San Sebastián de los Reyes pintar murales así de grandiosos con varios deportistas locales. A Jorge Martín, no sé si le conocéis, que es el campeón del mundo de Moto2, y quería yo, pues, proponer al ayuntamiento de poder hacer algo sobre él, sobre nuestros propios campeones, que encima son de Sanse, y de Dani Pérez, que es el boxeador que tenemos aquí, que da clases aquí en el polideportivo, yo le conozco desde que éramos pequeños. También ha hecho mucho por el deporte, por el boxeo aquí en San Sebastián de los Reyes. Yo estaría encantado de regalar eso, para ellos y para todos.